Vamos a recorrer el mundo con las noticias internacionales más destacadas. Feliz inicio de semana. A continuación, las noticias internacionales. La COP26 cierra con un débil acuerdo para reducir el uso del carbón. El presidente del evento, Alok Sharma, indicó, con credibilidad hemos logrado mantener viva la meta del 1,5 grados, pero su pulso es débil y sobrevivirá si mantenemos las promesas y traducimos los compromisos en acciones ya. Polonia pide ayuda a la TAN ante la tensión en su frontera. Tres detenidos por terrorismo tras la explosión de un coche al lado de un hospital en Liverpool, una persona muerta y otra resultó herida. Saif al-Islam, hijo del coronel y dictador Muammar Gaddafi, se presenta candidato a las elecciones presidenciales en Libia. Los comicios están previstos para el 24 de diciembre, aunque haya incertidumbres sobre su realización. El Instituto Volcanológico de Canarias descubrió un material semiprecioso entre las lavas más recientes del volcán de Cumbre Vieja en España, la cual se emplea normalmente para elaborar piezas de joyería llamado olivinio. Siguen ahora las noticias de América. Gracias, Jenny. Al menos 68 privados de libertad murieron y otros 25 resultaron heridos en la masacre de la penitenciaría del litoral en Guayaquil, así lo informó la Fiscalía Ecuatoriana. Los disturbios ocurrieron por pugnas en el dominio criminal de la cárcel. En las elecciones argentinas, Fernández recibe un revés. Su partido del frente de todos sería aventajado por 10 puntos por el opositor juntos por el cambio. Los argentinos fueron a las urnas para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 54 bancas de la Cámara de Senadores. Previo a la marcha opositora que se hará en Cuba este lunes, el gobierno cubano ha retirado las credenciales a periodistas de la agencia EFE. Aunque devolvió las credenciales a dos periodistas, aún cuatro periodistas de la agencia española permanecen sin credenciales. Voceros del gobierno denunciaron que Estados Unidos está detrás de la marcha opositora. Para el enlace radial informativo, desde Santiago de Chile, Irlander. Hernández. Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense.